Tres cosas. Primero, un recuerdo a los fallecidos por el coronavirus, particularmente a los más de 60 profesionales sanitarios que fallecieron. En segundo lugar, quiero agradecer a la Comisión por haber contado conmigo al pensar que podía tener algo interesante que decir, y muy en particular al Grupo Parlamentario Popular que me ha propuesto, Máxime, cuando sabe que voy a hablar con total independencia, porque frente a otros intervinientes que representan corporaciones u organizaciones, yo hablo en nombre propio, me represento a mí mismo y, por supuesto, es un honor para mí estar aquí. Y, por último, les deseo suerte en sus importantes trabajos tan relevantes para el país y para el sistema sanitario. Bien, la crisis del coronavirus ha sido un problema de salud pública, un déficit de salud pública y, si se me permite, de estrategia de seguridad nacional. Porque las tres estrategias de seguridad nacional que han sido publicadas, las tres identifican las pandemias y las epidemias como una amenaza a la seguridad nacional. No tanto un problema del sistema sanitario. No hay sistema sanitario capaz de resistir una avalancha de enfermos de esas características. Al contrario, el sistema reaccionó con celeridad y fue capaz de reconvertirse en muy poco espacio de tiempo, aunque en algunas partes, como en Madrid, llegó al colapso, lo que significó limitación terapéutica por esquecer de recursos que se tradujo en aumento de mortalidad. ¿Qué enseñanza nos trajo el COVID? Desde el punto de vista general, la importancia de contar con un sistema sanitario potente y que hay que tener mucho cuidado con los recortes, particularmente cuando los recortes no van acompañados de reformas. En segundo lugar, debilidades extremas del Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, dificultades de gobernanza del Sistema Nacional de Salud y de colaboración entre administraciones y de estas con el sector privado. Y, por último, desde el punto de vista general, ausencia de un sistema de información en el Sistema Nacional de Salud, con estándares comunes, con acceso a datos comunes, con interoperabilidad. Eso desde el punto de vista general. Desde el punto de vista de salud pública, una gran debilidad. Se dedica a salud pública al 1,1% del gasto sanitario público, lo cual es insuficiente y muy por debajo, en términos comparativos, lo que hay que en otros países europeos. Y, por supuesto, carecía de un plan. Desde el punto de vista de asistencia, hemos visto la importancia de la autonomía de gestión. Las instituciones funcionaron bien, se adaptaron rápidamente porque lo hicieron con total autonomía, no siguiendo directrices generales que nunca existieron, sino con absoluta autonomía. Esto es una lección para tratar de modificar el sistema en esa línea. También la debilidad de la atención primaria y la necesidad de reforzarla. En las residencias también fue un problema de salud pública. Faltó la identificación de los residentes como grupo de riesgo. Se desarrolló, tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria, la telemedicina de forma espontánea y a veces rudimentaria, luego hablaremos de esto. Y también se constató la importancia del sector privado, que llegó a tratar el 19% de los contagiados y el 10% de los ingresos en UBI. Desde el punto de vista de profesionales, aparte de su gran dedicación, hemos visto la importancia de los equipos multidisciplinares, la importancia de la enfermería, la necesidad de un liderazgo médico visible y eficaz, a veces ausente a lo largo del conflicto, la importancia de la ciencia, y que la ciencia no es un lujo, y desde el punto de vista de las empresas vinculadas a sanidad, fundamentalmente el sector farmacéutico y el sector de tecnologías médicas, su gran liderazgo durante la crisis, lo cual les ha hecho ganar la consideración, ya no solo de partners o de socios del sistema sanitario, sino como piezas fundamentales en la cadena de valor del sector sanitario. Ninguno de estos problemas fue creado por la crisis, todos existían ahí. Los hemos visto con ojos nuevos, se han resaltado por la crisis, pero ahí estaban, ya los conocíamos. Porque tenemos un sistema creado para otra sociedad. Durante la Segunda República, un proyecto de seguro público, pero que nunca llegó a aplicarse, por vicisitudes políticas, el primer seguro público en España fue creado en el año 42, con más de 50 años de retraso en relación con otros países europeos, y el sistema se refundó a raíz, no solo por la Ley General de Sanidad de 1986, sino a raíz de la Ley General de Sanidad y las reformas que la acompañaron, pero fue creado por una sociedad distinta. Fue creado por una sociedad donde no había el envejecimiento que hay ahora, y por lo tanto el número de crónicos, donde la tecnología sanitaria no había tenido el desarrollo que está teniendo ahora, por supuesto los costes tampoco, y donde las demandas sociales eran totalmente distintas y menores. Sin embargo, a pesar de este cambio de la sociedad, no ha habido reformas, a pesar de las reformas que se han impulsado en otros países. A pesar de que ya desde el año 91, a raíz del informe de abril, hay toda una tradición reformista en el sistema que proponga ciertos cambios, como por ejemplo la transformación del modelo de gestión, el régimen de personal, la financiación y otros. Pero ha predominado en todos estos años el inmovilismo, y podemos decir, por tanto, que el sistema ha vivido de rentas. Ha vivido de las rentas de la reforma hospitalaria, de la reforma de atención primaria, del sistema MIR, reformas que se hicieron en los años 80. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bien, las reformas sanitarias, como ustedes saben, son siempre muy difíciles, pero han ocurrido dos circunstancias específicas en España. En primer lugar, nos habíamos llegado a creer eso de que teníamos el sistema sanitario mejor del mundo. Una mala lectura de ciertos rankings internacionales, que no hablan de sistemas sanitarios o de asistencia sanitaria, sino de salud, nos llevó a esta conclusión, lo cual produjo una cierta complacencia y narcisismo en el sistema nacional de salud. Hasta la ONU, en la última Asamblea General, entonces titular del Ministerio, fue a decir, y ahí están las actas, que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo. Y claro, si todo está tan bien, ¿para qué hacer reformas? Bien, este es el primer punto. El segundo punto es que las transferencias, el completar las transferencias, coincidió con una pérdida de liderazgo del Ministerio incapaz de abordar o plantear las grandes reformas necesarias. La característica fue la inhibición ante los problemas. Y el Ministerio renunció a su labor de dirección estratégica, por supuesto en el marco de las competencias del Sistema Nacional de Salud, para convertirse en un ministerio de contingencias, en un ministerio para el ébola, en un ministerio para la hepatitis C, en un ministerio para la gripe A, ahora para el COVID, pero no para la dirección estratégica del sistema, insisto, en el marco de un sistema descentralizado, que debe caracterizar el rol del ministerio. Y voy a poner dos ejemplos, muy sencillos. Hace poco, este año, en la comparecencia del titular del ministerio, en la Comisión de Sanidad del Congreso, fue preguntado por las listas de espera. Respuesta del ministro. Es un tema de las comunidades autónomas. Bien, pero esto no es de ahora. Hace unos meses, otra persona, otra representante del ministerio a máximo nivel, de distinto partido político, fue preguntada por la obsolescencia de las tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. Respuesta por escrito. Esto es un tema de las comunidades autónomas. Claro, si todo está transferido, no hace falta impulsar reformas. Entonces, la ausencia de calado es lo que ha hecho que el sistema no se ha ido adaptando a los cambios de la sociedad española. Esta es mi interpretación. Pero hay otras que voy a comentar. Hay gente que dice que todos los problemas vienen de los recortes que sucedieron en el año 2010 y 2012. Antes, al parecer, teníamos un sistema semiperfecto, pero los recortes destrozaron el sistema y estamos sufriendo las consecuencias de los recortes. Ciertamente, los recortes no ayudaron. He escrito un libro criticando los recortes y la forma de hacerlo, pero no nos equivoquemos. Los recortes no influyeron en los parámetros básicos del sistema sanitario que eran previos. La dotación de camas, el déficit de enfermeras, el número de personal, las listas de espera. Es más, la actividad del sistema, gracias al esfuerzo de los profesionales, se aumentó durante los recortes. Se hizo más con menos. Los parámetros fundamentales del sistema no se modificaron por los recortes, independientemente de que, como digo, no ayudaron. En segundo lugar, otro argumento que se utiliza es que es la privatización. El sistema estaba bien, pero, claro, se ha privatizado. Bueno, si por privatización entendemos la exclusión de colectivos o la exclusión de determinadas prestaciones de la cobertura pública, no ha habido privatización. Lo que ha habido es fórmulas de colaboración público-privada, implicación de la gestión privada en el servicio público. Creo que experiencias que fueron positivas y que, lejos de revertirlas, como algunos proponen, creo que habría que estimular regulándolas muy bien. Y ahí el papel de la administración es fundamental. Pero, en todo caso, pensar que unas pocas experiencias de colaboración público-privada, que se pueden cortar contra los dedos de una mano, pueden afectar a un sistema cuya dotación consiste en centenares de hospitales, miles de centros de salud, cientos de miles de profesionales, millones en términos de actividad, de ingresos, de consultas, de intervenciones, etcétera, simplemente no es realista. Bien, por lo tanto, yo digo que la mayor amenaza para el sistema no son los recortes ni las llamadas privatizaciones. Es la ausencia de reformas, la ausencia de voluntad de adaptar el sistema a los tiempos actuales. Y esto, precisamente por esta ausencia de reformas, el sistema está generando problemas a los pacientes y a los profesionales. ¿Qué tipo de problemas? El documento que les he hecho llegar lo especifico con detalle, pero bueno, así, repetísimamente. Listas de espera, un problema grave, un elemento de deslegitimación del sistema, porque no es cierto que las listas de espera sean consubstanciales con sistemas públicos de acceso universal. Francia, Alemania, Holanda, Bélgica y otros muchos países tienen sistemas públicos de acceso universal y no tienen lista de espera. La buena noticia es que este tema tiene arreglo. Inadaptación a crónicos complejos, calidades igual, obsolescencia tecnológica, retrasos en incorporación de terapias, inequidades en el acceso a terapias, profundo malestar profesional y deterioro de la percepción pública de la sanidad. Tanto en las encuestas del CIS, lo que demuestran en los últimos años es un porcentaje creciente de ciudadanos que meten la sanidad entre los tres más importantes problemas del país. Esto es creciente. Y en el barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, que se publica todos los años, se evalúa el porcentaje de usuarios, en este caso, que creen que el sistema ha mejorado o empeorado. Desde el año 2012, hasta el año 2012 eran más los que decían que el sistema mejoraba y empeoraba. Desde el año 2012 son más los que creen que el sistema empeora. En atención especializada, en hospitales y en atención primaria. lo que me gustaría y lo que creo que habría que impulsar es un planteamiento reformista. Evidentemente, cualquier planteamiento de reforma debe hacerse desde el reconocimiento de los logros del sistema y el respeto de sus rasgos fundamentales, que en mi opinión son la financiación predominantemente pública, la cobertura universal y la organización descentralizada. Lo importante es que se genere una dinámica reformista liderada o impulsada por el ministerio con un liderazgo compartido, con participación de las comunidades autónomas y del conjunto de los agentes del sector. La idea es que el posible pacto o acuerdo o como se quiera llamar no puede ser solo entre administraciones ni puede ser solo ni siquiera entre partidos políticos. A espaldas de los agentes claves del sector. Me refiero a las sociedades científicas, me refiero a las asociaciones de pacientes, me refiero a las empresas y me refiero a tantos y tantos otros agentes activos en el sector. Debe haber un planteamiento de refuerzo del conjunto del sector sanitario. Cuando digo del conjunto me refiero incluyendo las empresas vinculadas al mismo que forman parte de la cadena del valor del sector y dentro de ese planteamiento de reforma del sector un planteamiento de refuerzo y mejoras del sector público. En el documento que les he hecho llegar se desgan una serie de medidas pero solo me voy a referir a cinco. En primer lugar la gobernanza. El sistema ha carecido de instrumentos de cohesión y lo que se propone o que propongo es que no soy el único evidentemente son agencias independientes especializadas modelo AIREF participadas por el ministerio pero y las comunidades autónomas y con participación de agentes del sector sociedades científicas asociaciones de pacientes y si es necesario en algunos casos también de la Unión Europea al menos la de salud pública de información evaluación y calidad y evaluación de tecnologías eso es un primer nivel debe haber también otro nivel que es un comité donde estén representados los distintos agentes del sector el consejo territorial representa solamente gobiernos pero ese nivel esa especie de consejo consultivo que se prevía en la ley de cohesión y calidad modificado debe incorporar al conjunto de los agentes del sector me refiero a sociedades científicas asociaciones de pacientes empresas etcétera y también debe haber cambios en el consejo territorial en cuanto a gobernanza el otro punto de los cinco que mueven esto es visión integral lo que quedó creado durante la pandemia es que el sistema público no puede llegar a todo en algunos casos requiere la colaboración del sector privado y el sector privado puede colaborar en el servicio público y esto es bueno para el sector público y pasa en toda Europa que valore a los profesionales tiene que haber una mejora y flexibilización de la política de recursos humanos la definición de la selección de los profesionales es bajos salarios y alta temporalidad esto es un tema que hay que abordar y una dualización del sistema de tal manera que están por una parte los de plaza en propiedad y después todos los demás de forma secundaria con una financiación suficiente y con evaluación hay que entrar con seriedad en el tema del debate de la financiación y en todo caso el sistema tiene que tener una voz en su financiación y en sus necesidades posiblemente no la única definitivamente no la última pero sí una voz no puede ser lo que ocurrió durante los recortes que no solamente se hicieron sino que además el sistema nacional no tuvo nada que decir ante los recortes nunca ese tema fue tratado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud bien estos son los cinco temas que me gustaría resaltar pero como digo mucho más desarrollo está en el documento que les he hecho llevar y por último quería decir que la articulación de estas medidas de reforma requiere requiere su tiempo lógicamente no son de un día para otro y son importantes los aplausos y son importantes los premios pero seguramente hay algunas acciones urgentes y entre las acciones urgentes yo ahí propongo un plan de acción urgente frente a las futuras pandemias y en concreto frente a un posible rebrote de la pandemia del coronavirus un plan urgente de mejora y refuerzo del sistema sanitario público que incluya una mejora retributiva sustancial particularmente de los médicos que es donde el gap con otros países es más pronunciado un plan de mejora de la experiencia de los pacientes un impulso a la participación de las acciones de pacientes en las distintas existencias del sistema nacional de salud una lucha contra la temporalidad laboral la temporalidad laboral es una lacra absoluta del sistema evidentemente no estoy diciendo que no tenga que haber temporales tiene que haber como todo sistema con mucha tonicidad y mucha feminización en torno a un 5 o 7% pero no un 40% la propuesta que hay planteo es ofrecer a los temporales un contrato laboral indefinido después ya se verá si pasan estatutarios si se convocan las plazas pero de entrada estabilidad laboral hemos resistido estos días a los residentes que han estado implicados en la lucha contra el coronavirus que se les ofrece un contrato de fin de semana de dos meses de un mes pero bueno bien un plan urgente un plan de mejora de la actividad profesional de las enfermeras en relación a su cualificación y competencias un plan urgente de mejora de la atención primaria sobre todo tanto en el sistema de personal como en el sistema de dotación de las tecnologías para poder hacer la telemedicina de forma adecuada porque excepto en algunas comunidades posiblemente en Cataluña en Galicia y en Extremadura en el resto de las comunidades esto de las llamadas de los pacientes y demás se hizo de forma rudimentaria con teléfonos móviles sin acceso a la historia clínica sin videoconferencia etcétera un plan sobre listas de espera y en relación con las listas de espera la propuesta que quería hacer porque en la lista de espera se ha ensayado de todo y todo ha fracasado lo único que yo propongo que aquí hay que ser un poco ecléctico tomando enseñanzas de otros países empoderando más a los pacientes de tal manera que superados determinados límites de espera el paciente pueda elegir centro público o privado acreditado para resolver su problema creo que esto es interesante no como en el País Vasco que lo han hecho mediante un sistema de que hay que adelantar el tema de ¿cómo se llama? el reembolso de gastos y por eso se utiliza poco sino directamente al sistema público o compromiso posterior del sistema de cubrir ese aspecto un plan sobre atención médica residencias evidentemente un observatorio de inequidades y por último un plan de actualización del parque tecnológico habrá que hacer muchas reformas pero me parece que hay que hacer algo de forma urgente y esto que les he propuesto de forma urgente son todas cosas relativamente sencillas que no requieren grandes desarrollos legislativos ni complejidades como hay otras cosas que sí lo requieren nada más solamente me queda desearles lo mejor y suerte en sus importantes trabajos